hola hola comandantes y bienvenidos a una nueva cápsula de los dextech el día de hoy con landfall con ustedes alejandro el propio staggis y siguiendo la técnica que hemos visto de los mazos con partner el día de hoy les tenemos un nuevo mazo antes de comenzar les recordamos seguirnos por nuestras redes sociales twitch facebook instagram twitter también tenemos un canal tiktok y si les gusta el contenido y material que hacemos nos pueden apoyar con su patreon para hacer sorteos para tener mayor información y llegada a la comunidad de commander en general antes de comenzar lo dejaremos con nuestros patrocinadores hola comandantes aquí el mcqueen quería dejarlos invitados a que nos acompañen en la liga oficial de landfall en la tienda mtg oasis en la ciudad de santiago de chile solo a unas cuadras del metro escuela militar son todos los lunes a las 7 de la tarde mayor información acerca de cómo funciona el evento en la inscripción y logros etc lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo así que no se lo pierdan visita mousepadlab.cl donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de tsg solo tienes que seleccionar tu producto subir tu imagen y listo además utilizando el código promo.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat y estamos de vuelta entonces el día de hoy tenemos unos comandantes bastante interesante que es el caso de Yajira la huérfana para el día de hoy utilizaremos entonces a Yajira o Yajira amiga del bosque y el background streetworking o huérfana de la calle algo importante acerca de los background que no hemos dicho anteriormente es que cuentan como comandantes se le aplica el tags de comandante pero también las cartas que hacen relación a los comandantes o identidad de los colores se asocian a esta por ejemplo cartas como deflecting swat que vamos a ver en este mazo pueden utilizarse aún teniendo solamente streetworking en un juego sin tener a nuestro comandante ya eso es muy interesante para hablar ahora ¿por qué elegí este comandante? la verdad es que hace tiempo quería armar un mazo verde-rojo que tuviera algún tipo de impacto y me pareció bastante interesante esta lógica de que nuestros tokens pudieran dar mana y más encima también ocuparlos para hacer nuestras diferentes cosas ¿en qué consiste básicamente el mazo? bueno el mazo tiene 19 criaturas, 6 conjuros, 18 y 60 años, 20 artefactos, 5 encantamientos y 30 tierras el link al mazo a nuestro perfil de Moxfield va a quedar bajo la descripción del vídeo por lo cual ahí pueden ver algunas de las cartas que quizás no nombramos y pueden ir comentando también qué les parecen bueno básicamente ¿cuáles son los win conditions del mazo? hay dos que uno establece básicamente si estamos hablando de tokens vamos a hablar el maestro de los tokens quien es Dockside Storchonist y obviamente con nuestro querido Temur Sabertooth básicamente esto hace un combo en el cual tú puedes ir poniendo artefactos, tesoros y soltando Dockside constantemente utilizando también nuestros comandantes para poder generar mana infinito, para sacrificarles los daños, etc. esta es una de las claves de este mazo y también por supuesto uno de los combos más sencillos también en mono red que es Dualcaster Mage con Twin Flame ¿qué vamos a hacer para hacer esto? bueno tenemos que dar respuesta a las interacciones con otros mazos por ejemplo Deflecting Swat lo que habíamos anteriormente, Burnout, Devil's Trickery, Spirit Blast y Elemental Blast esto va a ser más consistente esta técnica o estos combos que hemos visto anteriormente y poder defenderlos frente a los oponentes hay otras cartas también que son Bale of Summer también que nos pueden permitir defender a estas características ¿cuál es la búsqueda? vamos a, definitivamente tenemos que buscar artefactos y tenemos que buscar a nuestros combos que hablamos anteriormente por lo cual utilizaremos a Goblin Engineer, utilizaremos también a Imperial Recruiter para buscar a nuestro querido Dockside Extortionist también Eldrick Evolution para buscar al Dockside o para buscar también a nuestro querido Tversus al Tigre también Final Devastation que no solamente nos permite buscarse, también es considerado una win condition al contar con tantos artefactos que tienen en mano o tokens que tienen en mana básicamente es muy fácil alcanzar estos dos semanas para poder básicamente a todas las criaturas más 10, más 10, arrollar y prisa también tenemos Goblin Matron que nos va a ayudar a buscar no solamente a nuestro Dockside Extortionist también también a nuestros Goblin Engineer o a Goblin Wilder también que lo vamos a usar en este mazo tutoriales como Worldly Dudor también nos van a permitir hacer esas interacciones y buscar la criatura que nos permita utilizamos hartas criaturas que son bastante interesantes para generar interacciones con los mazos de los oponentes y por supuesto también el Protean Hulk, Protean Hulk no solamente nos permite buscarlo y bajarlo sino buscar a las criaturas que necesitamos para el combo y se deja con 7 pero con las capacidades que tenemos de generar mana en este mazo no debe ser tanto problema, con el mismo encantamiento Streetworking podemos sacrificar al Protean Hulk para hacer esta búsqueda y como vamos a generar tokens, una de las cartas favoritas para mí durante mucho tiempo en Mass of Monoride y que la intento usar casi siempre aun cuando da cierta ventaja a nuestros oponentes que es Course of Opulence, me encuentro esta carta espectacular, de verdad a mí me encanta la gracia que tiene esta carta es que no solamente tú generas tokens al atacar sino que cuando tu oponente ataca al oponente encantado, él también genera tokens por lo cual puede generar ciertas como temas políticos ahí de por medio siempre es bueno encantar aquel jugador que está un poco más violento que el resto Academy Manufacturer nos permite generar mayor cantidad de tokens cada vez que queramos un token de crista, comida o tesoro Bottles Touch, esta carta que genera mucho revuelo cuando salió New Capena Street of New Capena, pero la verdad es que ha bajado bastante precio y nos permite generar constantemente nuestros tokens, mayor cantidad de tesoros con nuestras tierras y la verdad es que si bien el coste es elevado, podemos bajarla muy fácil con las cartas que nosotros tenemos por supuesto Doxa Extortionist y una carta que es muy simple que es básicamente The Underworld Cupbook una carta simple, nos permite extrañar nuestras cartas de tierra por tokens de foot y los tokens de foot con Yajira se transforman en Manadorx así que una carta muy 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 buena y también nos permite sacrificarlo para buscar, por ejemplo, a nuestro querido Doxite del cementerio o al Tigre del Convío de Sable para hacer el combo ¿Qué otro generador de tokens tenemos? por supuesto Trialless Provisioner una carta muy muy buena que es infrecuente y nos permite generar ya sea nuestro token de comida o tesoros la manera que bajamos en la tierra y una carta que a mí la he visto muy poco usada pero a mí me gusta bastante que es Atsushi que es un dragón 4x4 que vuela a Roya, es un buen cuerpo y más encima cuando muere podemos emplear dos cartas y jugar esas cartas hasta el final del próximo turno o generar tres tesoros queremos generar tokens que es una muy buena forma de hacerlo porque nos permite sacrificarlo para hacer estas conexiones Comandante, ¿le está gustando el video? dale like y suscríbete al canal además si aprieta la campanita YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video ¿Qué cartas útiles tenemos en este mazo? ¿Qué nos van a servir? una carta que personalmente intento casi poner en todos los mazos es Atherhooks Reservoir lo cual nos permite interactuar muy bien con la cantidad de mana que tenemos la saga de tres cartas más interesantes en rojo que es Abraid 3 puntos de año en la criatura, básicamente destruye todas las amenazas posibles y nos permite destruir arte exacto Catastic Fire que también hace 3 puntos de año en la criatura o Caminante también nos permite cambiar nuestras cartas a la mano y por supuesto You Find Some Prisoners You Find Some Prisoners, creo que es una carta muy buena no solamente nos permite destruir artefacto en velocidad instantánea sino que permite interactuar contra los tutores de los oponentes y robarle aquellas cartas que uno quiere las cartas que hagan exiliadas, las que tú... las tres cartas han exiliadas por lo cual interrumpes de ya a la jugada del oponente creo que son cartas muy buenas para poder jugar en este tipo mazo una carta que puede reemplazar también a Street Urqui en el caso de no tenerla en juego es Makeshift Munitions, que es una carta de Ixalan, si mal no recuerdo que hace básicamente lo mismo, por lo cual nos permite también no solamente servir a nuestras criaturas, sino también a nuestros artefactos y Espress Wheel, teniendo Street Working en juego igual puede funcionar su habilidad, por lo cual nos va a dar mana y vamos a poder jugar mayor cantidad de cartas exiliándolas Processional Face Breaker, que no solamente nos permite generar tokens sino también nos permite ir acelerando nuestro juego a través de sacrificar nuestros tesoros para ocupar cartas de nuestra biblioteca y por supuesto la maravillosa Silver Library una de las cartas quizás más importantes de mazos verdes ya que nos permite ir robando a pesar de perder 12 vidas la verdad es que no nunca nos va a influir bastante y por supuesto también la tremenda de los sabros en general el mazo es bien sencillo, es bien directo buscamos dos combos que son los más importantes si bien ustedes pueden revisar después el listado este listado es simple, es un mazo verdor o rojo bien potente está pensado, eso sí, para ser un poco más competitivo en cierta lógica ahí pueden incorporar, van a ver la lista que tenemos todas las rocas de mana de coste 0 las rocas de mana de coste 1 hay tutores, hay tierras, las fetchlands, las duales, etc. la verdad es que el mazo es bastante entretenido ya lo he jugado varias veces no tiene un win rate muy grande pero de entretener es bastante entretenido permite romper y matar los manadores de los oponentes permite interactuar básicamente con un juego bastante, bastante como fluido y dinámico no es un mazo que va a hacerte ganar muchas partidas pero es un mazo que te da mucha entretención es un mazo que puede jugar básicamente for fun eliminando algunas de las cartas que pueden ser más caras por ejemplo en esta lista yo he puesto cartas como Will of Fortune pero la verdad también puedes prescindir de ella también tengo los combos con Underworld Bridge pero la verdad es que como lo mencionaba la base de este combo es mucho más simple y normal es un mazo entretenido es un mazo que por lo menos me ha dejado bastante contento y es una buena opción para jugar algo diferente la base de las cartas puede ser bastante económica creo que si tú quieres ganar este mazo una de las cartas más caras que te puedes conseguir es Dockside Extortionist pero si estás jugando Commander creo que son las cartas que sí o sí es un Stable por lo cual hay que conseguirla es el último en las campeones de mazo pero es una carta que sí o sí hace a este mazo funciona de forma muy correcta y eso chicos nuestro segundo Deck Tech de Commander con Background nos queda solamente uno más que vamos a ver más adelante no les digo cuál es para que sea sorpresa pero espero que les haya gustado con ustedes Alejandro Rostakis recuerden seguirnos por nuestras redes sociales estamos siempre atentos a las cosas que nos solicitan por lo cual si tienen una idea de comandante que les gustaría ver en un Deck Tech mándenos un mensaje y nosotros los vamos a responder o intentar dar algunos comentarios cuídense que estén bien y nos vemos próximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!